Más Master Mix Sistema Móvil Badon DJ, dominando las New Markets 72 Dominando las New Markets 72 Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra Pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar Mañana cuando me vayas, de mi tú te acordarás, porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Te conocí, me enamoré, negrita linda, aún sabiendo que nuestro amor no podía ser Fue como un sueño tan difícil de cumplirte, desde a mis años no pensé volver a amar Porque eres linda, primavera que regresa, y yo el otoño fatigando que se va Fue una llamada, la que inicia todo, hablamos fotos, visitamos tu lugar De todo el momento, de tan anhelado encuentro, nos abrazamos y así comenzó el amor Amor prohibido que nos llevará en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver Amor prohibido que nos llevará en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver Amor prohibido que nos llevará en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver Siempre te llevo en mi mente ¿Cómo puedo olvidarte mujer? Si fuiste tú todo para mí, yo te llevo en la sangre que mueve mi corazón ¿Cómo puedo olvidarte mujer? Si fuiste tú todo para mí, yo te llevo en la sangre que mueve mi corazón ¡Marcelo Bedoya! Un buen tiempo ha pasado ya Desde que te alejaste de mí, durante esos días aprendí lo que realmente tu amor valerá ¡Marcelo Bedoya! Un buen tiempo ha pasado ya Desde que te alejaste de mí, durante esos días aprendí lo que realmente tu amor valerá ¡Marcelo Menoya! Quédate con tu cariño, con ese amor que tanto amarte ha hecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Ya no te quiero, ya no te necesito, no tienes corazón dentro del pecho Cuando la tarde toque en tu puerta, y el sol no quiera calumbrar más para ti Y en tus pucinas, sufras con canto, junto al recuerdo de los besos que te di Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás Querrás volver donde el amor que te quiso, será muy tarde, ya no me encontrarás ¡Marcelo Menoya! ¡Qué lindaña panguita la que tengo en mi región! ¡Qué lindaña panguita la que tengo en mi región! Esa forma de besar, la dulzura de sus labios me han robado el corazón Esa forma de besar, la dulzura de sus labios me han robado el corazón ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! Siendo duendo de tu amor, me rotaría esas flores y mi Dios lo permitiera Siendo duendo de tu amor, me rotaría esas flores y mi Dios lo permitiera ¡Qué hermosa es la rosa la que llevas en tu pelo! Sé que mañana escucharás esta canción Me salió del alma y del corazón Un millón de cosas se pintan para nosotros En una casa de ilusiones de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores No sé según la ocasión ¡Suscríbete al canal! No sé según la ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 Música Una paloma sombrada Abre su pico para cantar Una paloma sombrada Abre su pico para cantar La ropa tiembla con quien esté Y tú no sabes lo que amar La ropa tiembla con quien esté Y tú no sabes lo que amar Música Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido responderme Y tú no sabes lo que amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido responderme Y tú no sabes lo que amar Y tú no sabes lo que amar Tanto por tanto, tanto vergüenza Mis ilusiones se acabaron Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo te engañé, te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otras Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otras Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí En los cabalos, a la familia, a la concuata Y todo el norte Más Porque tú así lo quieres Aquí están los peperrillas Ok No duran eternidades, no duran eternidades El daño que ahora me hace, a ti te lo harán un día Sin darme cuenta que fuiste Dejándome sola y triste Tu traición me darás, a ti te lo harán un día Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde irás, a dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad, ¿a dónde llegarás? Te lo digo yo Suavecito Suavecito Gracias por ver el video. 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 Triste. Gracias. ¡Vamos. 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 Música ¡Vamos. Música ¡Vamos. Música 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 ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi tiempo? ¿Qué no te puedo encontrar? ¿Dónde estás mi vida? 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 Vamos a seguir bailando, vamos a seguir respetando Porque la comida más alegre la baila Si es así, señor Y esto se baila en la tierra, danza bien, te tomo dos Esto es un cantito de manguera Vamos a ir disfrutando y bailando en un pa' más alegre Con las papas arriba ¡Como copas! ¡Como copas! ¡Como copas! ¡Como copas! Viviendo lo más correcto, negrita Y muriendo ¡Todo ha de quedar ahí! ¡Todo, todo! ¡Vamos! ¡Y para que baile, comandista! ¡Sí, señor! Con los rubros de Tomasqui Música Duriendo todo se acaba, dejando de lo mejor Duriendo todo se acaba, se acabará lo mejor Las cositas tan sabrosas, que brindan las de tu bebé Sofía a la medianoche mi amor, ceviche a la madre interés Música 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 Música